¡Suscríbete al canal! 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 A mi me conmovió mucho ver a Alcojito emocionado con Erasmo Catarino, o sea, tu podrás ver a Post Malone y dirás, pero Alcojito Erasmo Catarino, es que programaba el computador, así, o sea, está viviendo el sueño, ahora tráeme aquí, esto lo hizo él, el zupito digital, yo solo quiero hacer una pregunta, ¿quién es Post Malone? No, ya, no, 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 es que está tocando mi ídolo wey, tú me tienes aquí diciendo, ay Erasmo, cuánto te amo, vamos a verlo wey, esa mamada de Post Malone, ¿cómo estuvo su concierto Post Malone? No está huevo, ya, ya, lo intenta, lo intenta, lo intenta, venga, vámonos con alguien más Qué rica está la manzana canta la masanita no te sabes la masanita? si canta la de donde vienes? de veracruz a la verga si es cierto que hay mucho puto? si si que tienes? me estoy quedando ciego te estas quedando ciego? pero para eso estamos aqui no? si y eres fan mio de richo farry? si de ambos que tal que soy otra persona que tal que soy la mole no te das cuenta? por la voz lo reconozco porque te estas quedando ciego? enfermedad de que? un parto a la verga pero estas tomando no? no me lo previeron ah no te previeron tomar? mira que bueno no mame la cuanta gente pero viste rory como? nadie viene de polaco wey de la herradura no se quien es ese pero esta gritando quien es ese wey? esta tomado te la mamaste inspiracion te quiero un chingo gracias que gusto fuerte lo hicieron a los ojos una verga gracias carnal muchas gracias muchas gracias carnalito si si no se quien es ese señor pero me decia cosas muy bonitas vamos a saludar al Quiroz al Quiroz no le hemos saludado ven wey como estas Quiroz ya estas pedo? no o que menos fue la primera voy llegando es tu primera? te vas a subir? no nada mas vine a comer y a tomar la vie ay lo que es no tener que hacer wey en mi trabajo en mi trabajo jaja en mi trabajo wey ay mira ya me pone nervioso la camara tío si vale oye wey estaba viendo que por tu programa casi casi la del chumel wey Pues no, casi Yo creo que hasta me lo van a demandar Pero hablé con Chumel Y él está muy feliz al respecto Porque dice que pues tiene O sea, pues tiene la razón él Pero de qué le van a demandar De hacer un chiste O sea, lo que entendí es que es como un Hazme un favor, la señora está diciendo Como, es que como yo me dediqué A la trata y están haciendo Chistes de eso, yo pierdo trabajo Es como, ah, culera, tal vez no debiste Dedicarte a la trata Y no haríamos chistes de eso Pero, ajá, que por eso está perdiendo Chamba, entonces por eso Pero no tiene sentido, güey, pues Imagínate que pudieras demandar A todos los que hagan un chiste sobre ti, güey Cállate, imagínate que pase la demanda Imagínate que pase y entonces ya pueden demandar A todos los que hagan chistes de todos No, güey, no la digas Toca madera, güey, rápido Rápido, agarra ese trapeador, güey Agárralo, güey, toca madera Ahí está O que la verga, güey Ahí está, güey ¿Está en el lado? Sí, güey Mira, ¿qué pensaron? Que era otro pelo de Quiroz, no, güey Es mi prima, de hecho Es mi prima No, güey, no va a pasar No va a pasar O sea, yo sé que no va a pasar Pero si pasa, es peligroso Igual si pasa el de Platanito También es peligroso Ah, Platanito también está Alguien lo quieren demandar ¿Cómo se te hizo el público? Estaban vueltos locos, güey Ah, pues la verdad Me sentí muy contento Muy cobijado Por todos nuestros amigos De la Ciudad de México Acá en Gran Forum Oye, el cojo feliz No fue muy apesador contigo No, pinche cojo Dice, oye Yo la neta Yo pensé que estaba más prieto Dice, pero no No, pero Qué chingón Le mando un abrazo Mi querido cojo No, el cojo no te sirve Es un tipazo No, yo también lo quiero mucho Lo admiro Se subió a echar Ahí una polca conmigo Bailando No, le echó todos los filósofos Ah, se subió a bailar contigo Sí, se subió a bailar Pero nos fue muy bien Y eso A mí Como cantante Como cualquier artista Que se sube a un escenario Y tiene la respuesta del público Pues se pone contento Lloran un poquito los ojos Cuando uno ve bailar el cojo Con esa rodilla mala que tiene Fíjate, me dio mucho gusto Verlo, muy contento Olvidándose de todo Y de eso se trata Venimos a divertirnos Subítanos la gatita ¿Te gusta el stand no? Bellacat Sí Ok, ¿lo consumes? Más o menos Pues fue increíble Ya me estás albureando No, no, no te estás albureando Vamos con el festejado de la noche A huevo A huevo Güey, estás hasta el culo Hasta de puta verga Tú lo advertiste Dijiste que te iba a sacar hasta la madre Sí, yo lo dije Pero después escuchaba Bellacat Hasta se me antojó un activo Un activito Un activito Un activito que le guste Un activito que le guste el mambo Güey, no mames Güey, el chico que viniste Para la banda que vino Lo disfrutó Disfrutó Pero la banda que no vino Ese güey le pasó de verga ¿Cómo? A poco no, güey ¿Tú viste la banda ¿Cómo te estaba emocionando? No, la banda muy chica Antes de que salieras mi madre A chile Muy chingón Nos divertimos mucho, cabrón ¿Ya vas a hacer cada año? Ojalá que sí, güey Si sigues viniendo, sí Si sigues viniendo y cobrando así No, si sigues cobrando lo mismo, sí A la otra, güey Hay que hacer un tacto Te voy a pagar lo mismo Para el año que viene Págamelo, dime A ver Es muy divertido, güey Estás contento Si salió, ¿no? A chile, no, güey Como dice Richie Es un evento para que yo Como que yo me divierta A ver Estoy viendo la comida Y hay gente que admira, güey Estoy escuchando la música De gente que me late Como que yo le estoy pasando Como mi cumpleaños Si, güey ¿Con qué te pusiste tan pedo? Con un cosaco Y alguien me regaló Algo de marihuana Pero no fue el Richie Ni el Coco, ¿eh? No, 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 ellos no, güey Ellos no fumen La banda sabe La banda sabe A quién consume Pero ya Ahí fue yo Caí en Ah, güey Nos divertimos mucho Y la banda Te quiere muy cabrón, güey No, no, de verdad es muy chido A todos, a todos Creo que lo sentimos No, no, sí, sí El mismo cariño Todos lo sentimos Se portó muy chido Con todos la banda, güey Muy, muy chido, güey Estoy preguntando De dónde venían, güey Chalco, güey Puebla Los zapatos llenos de nodos Sí, güey Ni uno de Polanco ¿Tú crees? No, no, güey Nadie de la Herradura, güey Hay otro evento Más personas de este día Nadie del Pedregal, güey Estuvo bien raro, güey Estuvo bien raro Sí, güey A Chile, güey A Chile, güey Nadie, ¿sabes qué? Tú lo sabes, güey Tú sabes que están afuera Es para que a ti te admire Y te respeto un chingo Es una gente café Que nos respeta No, no, no Nos han llenado de amor, güey Siempre, güey Muy cabrón, güey Y es banda aparte, güey Que no abandona, güey Que lleva 7, 8 años, güey Llenándonos de amor, güey A huevo, güey Es muy distinta Es muy distinta Es muy distinta a otro fandom, güey Es muy pinche distinta, güey Son bien fieles, güey Son bandas bien fiel, güey Y tú lo conoces, ese pedo, güey Y entonces toda esa banda Se dio cita aquí, güey Y le he estado pasando de poca madre ¿A poco no me dio? Cámara Bandita, pues aquí con Lalo y Zarraraza Te quieren mucho, güey Te quieren mucho Y me da mucho gusto Que te vaya bien, güey Este es de la ciudad más chingona del mundo Este es de la ciudad más chingona del mundo Yo no he perdido ni una de esas mamadas, güey Ay, qué chingón, güey Me van todas las horas Uno medio bajo, güey Uno bueno y uno... Gracias, güey Los borrachos siempre dicen la verdad, güey No, gracias Luego te jabas a uno, güey Ojalá es uno bueno Ojalá sea uno bueno, güey No, pero güey Este güey es el mero profe, güey Te quedo un chingo Gracias, cabrón Gracias, güey Nos divertimos mucho, güey Igual, güey Maldita, ya nos vamos Miren, aquí Aquí la onda es bien cariñosa Maldita, otra vez la ciudad nos demuestra Que es más chingona con nosotros Más divertida Más pinche peda Más pinche perreadora Más pinche desmadrosa Nunca le voy a ganar a esta pinche ciudad Más pinche jota también la ciudad Nada más Nada más Se sienten mil ojetas Los chilitos Cabrón Más pinche Más pinche Más pinche Más pinche ¡No nos van a quitar la comedia, culeros! ¡Los van a quitar una noche!